en esta foto podemos ver algo detrás podemos ver que hay una especie de aura muchos afirman y dicen los rumores que éste podría llegar a ser algún poder o algún artefacto de misterio el villano de esta película y hola chicos estamos aquí en otro vídeo más soy nick strange y en este vídeo les voy a dar a conocer la descripción del trailer final de venom bueno ya que para los que viven en una burbuja no saben que se estuvo realizando lo que sería la comic con de san diego hace unos días y en esta comic con de san diego sony fue y presentó lo que sería el panel de venom con el casting y presentó el último trailer de venom obviamente no fue dado a conocer públicamente simplemente fue para los las personas que estuvieron en ese panel pero bueno hay usuarios que han estado filtrando esta información que han estado filtrando la descripción del trailer de venom y en este vídeo vamos a hacer un pequeño análisis y les voy a leer primero lo que sería la descripción de este trailer final de la película así que bueno comencemos con esta descripción de este trailer final eddie ingresa a una tienda él conoce a una mujer allí le dice que no se ve nada bien él tampoco se siente bien ella le da una sugerencia debe meditar esa es la sugerencia ya en casa eddie se pone a meditar de pronto un flash de él mientras corre por el bosque él al tener ese flash ese movimiento en su cerebro golpea su cara contra el sofá ingiere píldoras de inmediato llama a alguien para contar que se siente enfermo más tarde camina por un callejón ve en la ventana de un carro y está ahí es venom caltron drake riz hamet dice que el ser humano es desechable el futuro son el hombre y el simbionte en conjunto deja en prueba a eddie después de probar a otro sujeto el cual perdió su apariencia violentamente después las escenas que se han visto en el trailer eddie con ayuda de venom golpea a los hombres en su departamento también la escena de la motocicleta y es que al parecer venon lo mantiene seguro a eddie venom le dice a eddie que su vida ha cambiado por completo brock no quiere lastimar a nadie entonces el simbionte emerge para hablar cara a cara con aproximadamente tres metros de alto dobla el cuerpo de eddie a la mitad lo rompe para demostrar que lo puede sanar el parásito se adhiere a eddie y lo cura para finalizar el avance más escenas de acción los brazos de venom se convierten en hachas para así eliminar a múltiples enemigos venom pelea contra más de un simbionte la pelea se enfoca contra riot el simbionte de caltron drake de vuelta a donde comienza el trailer la tienda venom se come la cabeza de una persona y si todo esto fue la descripción de este trailer y es una locura en primer lugar analicemos que sony ha tomado varios conceptos también de los dibujos animados bueno también de los cómics y por ejemplo está este brazo en forma de hacha que ya lo habíamos visto en los cómics y también en dibujos animados y al parecer la película va a ser bastante sangrienta ya que como podemos ver en la descripción de una escena la cabeza escuchen bien esto la cabeza de una persona es comida por el simbionte de venom y lo peor de todo es imaginar que en esta película vamos a tener una escena escuchen bien esto como les dije vamos a tener una escena donde venom hable con eddie brock cara a cara venom midiendo más de tres metros de alto y lo peor de esta escena bueno es lo mejor en realidad porque a mí me encantaría ver eso vemos como venon agarra a eddie y lo va a partir a la mitad wata y después lo va a curar para demostrar su poder o sea es una locura y si obviamente el trailer también nos muestra escenas que ya habíamos visto de venom defendiendo a eddie y bueno en lo personal si me gusta me gusta también que respeten esto de que en los reflejos venon se comunique con eddie brock y también algo interesante es que al parecer venon va a luchar con varios simbiontes en esta película principalmente con rayo el simbionte de caltron drake y en lo personal esta película me tiene muy hypeado y con esta descripción de este trailer me tiene aún más hypeado porque porque vamos a ver muchísima acción en esta película y al parecer en contra de los rumores que había de esta película vamos a ver muchísimo a venom y eso en lo personal a mí me gusta mucho y por cierto también fue dado a conocer que no vamos a ver la araña en el pecho de venom a mí en lo personal si me gusta no quiero ver la araña en el pecho de venom porque porque aún venom no conoce a spider-man bueno supuestamente aún no lo conoce así que me parece lógico que aún no tenga la araña en el pecho muy bien ahora vamos a hablar de estas dos supuestas imágenes filtradas de spider-man far from home supuestamente estas dos imágenes son de la post producción de spider-man far from home y ustedes dirán cómo puede llegar a ser esto posible si recién están grabando la película bueno para los que no saben marvel no trabaja de manera cronológica sino que sus producciones trabajan en simultáneo es decir graban editan las escenas con efectos especiales graban editan graban y editan no es que graban primero y después editan la película no sino que lo hacen simultáneamente van editando grabando editando grabando editando grabando y bueno al parecer estas dos imágenes son filtraciones de lo que sería la edición de efectos especiales de spider-man far from home muy bien vamos a analizarla un poco no hay mucho que analizar y después le daré mi opinión de lo que me parecen estas imágenes en primer lugar vemos lo que parece ser spider-man con su nuevo traje yo ya hablé en este canal de su nuevo traje y éste podría llegue los rumores dicen que éste podría llegar a ser el nuevo traje de spider-man en spider-man far from home y por cierto ya se ha dado a conocer que spider-man no va a utilizar la iron spider en esta película pero bueno volviendo a esta imagen vemos a peter en lo que parece ser un lugar de noche no es de día claramente y vemos especies de rocas atrás de él y bueno lo vemos con su traje en esta foto podemos ver algo detrás podemos ver que hay una especie de aura muchos afirman y dicen los rumores que éste podría llegar a ser algún poder o algún artefacto de misterio el villano de esta película y muy bien en esta otra escena podemos ver que hay una persona aquí este muchos dicen es el casco de misterio y esta persona este personaje que vemos aquí es misterio por lo tanto esta escena estaría significando una batalla entre spider-man y misterio en lo personal mi opinión personal no creo que esta imagen sea real por el siguiente motivo y es este spider-man se ve muy falso demasiado no creo que sea una imagen real en lo personal obviamente puede llegar a ser cierta y lo que pasa aquí es que falte producción falten efectos especiales pero en lo personal no creo que estas imágenes sean ciertas ahora bien si estas imágenes llegan a ser ciertas esto significaría que esta película podría llegar a suceder tal vez después de avengers 4 hay rumores que dicen que esta película va a suceder antes yo en lo personal no creo o sea hay rumores que dicen que esta película va a suceder antes de avengers infinity war yo en lo personal no lo creo y para mí esta película va a suceder después de avengers 4 me gustaría que dejen su opinión en los comentarios de estas imágenes para ustedes son reales o son totalmente fake y bueno este fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado si les gustó no olviden de darle un like de comentarlo y también de compartir los vayan a ver mi anterior vídeo de avengers 4 es un vídeo épico 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 vayan a verlo y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo bye y